Chacaritas no somos ni buenos ni malos, somos incorregibles Se le toca, se le vive en cualquiera Cuando empiezas a ver que el ojo hay algo muy característico de cada vez que empiezan a hacer el cántico ese ¿Escuchaste? No, no, eso no está bueno Hoy vuelve uno de los proyectos más lindos que a una vez encaré en YouTube Y que lamentablemente por la pandemia y por otros factores tuve que dejarlo de lado porque no me daba el tiempo Porque no había público, no había folclore Hoy vuelve, suben y bajan El proyecto en el que recorro las canchas de ascenso del fútbol argentino para mostrar otro tipo de fútbol Hoy, Chaca-Chicago, un clásico de los más calientes del fútbol argentino Espero que les guste y disfruten esto Ya en el camino de cintura agarramos por atrás nosotros, ruta 4, el famoso camino de cintura para ir a San Martín Hace un montón, yo nunca he ido a la cancha de Chaca, ¿vos? Yo no, jamás Es un grande en la categoría que hace mucho quería conocer Y más en un partido así porque yo pensaba que iba a venir Y no creí que el primero que iba a conocer la cancha de Chaca iba a ser con Chicago Que es como un clásico, es un clásico para los dos clubes Y creo que la vamos a pasar muy bien porque hay mucho para contar Puerta 5, miren ahí nos recibe con Carlito Balá Híncha reconocido de Chaca Puerta 5, prensa Más allá del buen ambiente que hay acá, el campo de juego está pero de lujo Una obra del sembrado, o sea, no sé mucho del sembrado Pero es una delicia Y las dos tribunas ya están ATR Y las dos tribunas ya están ATR Esto me gusta, las dos facciones, me lo dijo Frankito, la canta Andelo Esto me gusta, las dos facciones, me lo dijo Frankito, la canta Andelo Aquí está, aquí aparece Chicago señores, José Luis Fernández su capitán ¡Vamos! 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 Quedate tranquilo Chacarita no somos ni buenos ni malos somos incorregibles Bueno, voy a venir acá porque quería hablar con ustedes un poco Mientras el partido o qué Ustedes saben que acá el fútbol importa Pero el acceso son cosas de los resultados Van y vienen, uno a uno Yo lo que intento mostrar en estos videos es más La cuestión popular, la cuestión de la gente, cómo se la pasa Todo lo que significa porque Demostrar que no es solamente 22 jugadores atrás de una pelota Es mucho más que eso y bueno Y en esto lo reflejo, el partido está ahí, está bueno Uno a uno, partido típico de ascenso, cerradito Pero el folclore que se mueve acá hermano La buena vibra que hay acá A mí me emociona Y hay un par de cosas que quería comentarles Que me parecen muy llamativas de Chaca Y es primero que, como saben, yo soy hincha de Almirante Obrón Y Almirante Obrón fue un pionero en tener dos facciones de barra O sea, tener dos tribunas con dos facciones distintas de barra brava Lamentablemente La tribuna se ve separada por internas, intereses, lo que quieran llamar Acá también pasó, pero hace poquito se separaron las dos barras La famosa banda de San Martín, que es la histórica de Muchinga Y todo el conventillo ahí de Villa Maipú Que es conocida por todo el fútbol argentino Y la otra facción que viene de ahí también Pero se llama Somos Familia Y bueno, muchas internas, mucha violencia Muchas cagadas Muchas cuestiones que no suman nada Y terminamos resolviendo que En la tribuna norte Esté la famosa banda, la histórica Y la Somos Familia En la Sur Chaladita Es el club popular más importante de la comunidad Ah, te la jugaste toda Es el club popular, no de los grandes Pero es el club popular más importante del país Y Rompió con una hegemonía Tiene gente en capital Tiene gente en la provincia Por eso somos una familia de funcional Están los negros, están los judíos Están los chetos Estamos todos juntos Tiene una casualidad que En este partido que vinimos hoy Se cruzaba Chacarita contra Chicago El mismo partido que se dio en Una promoción, ¿era no, Franco? Promoción, sí Para descender a la B metropolitana Uno de los partidos más épicos Del ascenso se dieron acá Si no es el más épico Que se los recomiendo Es un drama show En el que Chicago Estaba mandando a la B a Chacarita Acá del local Un clásico rival Y Y en el club Bueno, Chaca logra Logra descontar Y en el último minuto En la última acción del juego Le dan una penal a Chaca Y Chaca lo termina errando Una cosa Insólita Nunca ha visto Les recomiendo que vean ese video Ese partido El resumen del partido Que es una locura total Igual fue horrible Estaba acá en la platea alta Y me acuerdo de mi viejo Grito el gol Como el Tarpasino Me quería matar Y cuando cobran el penal Que hace Que la taja Cuando cobran ese penal Yo me quería matar Yo ya había asumido el descenso Ya lo había asumido Ya la taja ya está Y para qué mierda Nos cobran este penal Me voy a ilusionar Y va a venir el Plac Y vino Fue muy duro La verdad que fue muy duro Pero nada Y desanía a la B a Metropolitana Porque cada vez Por otro lado La polémica de Generación Sobe ¿Qué es Generación Sobe? Cosi torto Toda la estafa Bueno Chacarita Ya con pocos quilombos Que tiene Con pocos líos Que tiene este club Y polémicas No se le ocurre otra idea Que tener un sponsor Total Y completamente A la altura de Chacarita Totalmente Polémiquísimo Generación Sobe Está en su remera Una empresa Que está acusada De estafar Un montón de personas De ser una estafa De generar una estafa piramidal El chabón prof En República Dominicana Con no sé cuántos 150 mil dólares Robados Mucha carita eso En San Martín Hasta los sponsors Son polémicos de la avez Él está en su remera Que son muchos Tenería a la ventaja Que son los que... Que son los que han dejado En la cara de rancho Que son los que han dejado Ya se ve Yo tengo al honor Y yo Y yo En la Middle Chaca le lleva una leve ventaja en el historial a Chicago y son una rivalidad que sí futbolísticamente es una rivalidad pero por supuesto el odio que se tiene, entre comillas odio termo que ambas bandas se tienen, Chicago y Chacarita es más que nada por los enfrentamientos en la calle en muchos años de encontronazo también estar relativamente cerca ambas canchas no tanto pero relativamente cerca y es muy loco como en el ascenso A se lleva mal con B pero B también se lleva mal con C y C se lleva con A y con B, C ¿qué quiero decir con esto? Chacarita, el clásico nuevo de Chacarita digamos porque el clásico de verdad es Atlanta, el histórico pero después tiene un clásico nuevo que es Tigre se llevan, o sea se odian Chaca y Tigre son rivales pero a su vez Chicago y Tigre se llevan pésimo es más, no hay visitantes en el fútbol argentino porque en la cancha de Chicago murió un hincha de Tigre y por eso nunca más hubo hincha de visitantes a lo que voy es Chicago, Tigre se lleva mal Tigre se lleva mal con Chacarita y Chacarita se lleva mal con Chicago a su vez Tigre es amigo de Morón y Morón se lleva mal con todo lo que mencioné antes hermoso el círculo del fútbol de ascenso muchas historias pequeñas y de repente se salen con algo como que Chacarita es amigo de la Ferrere esas dos bandas que si se juntan son más peligrosas que todas las bombas atómicas que tiene Putin o Estados Unidos juntas esas no son nuestras verdaderas bombas atómicas así que salud café un pastelito un pulgo la gente de Chaca sabe que darte de comer a ver que como lo da el un pastelito un pastelito un pastelito dale ah que no piensa cuando le te ganaron chico cuando ves un partido en Australia sufrí boludo ves fútbol, papiado, boludea hace mucho yo sentía eso boludo como que hace lo que pasa va tranquilo oíste 2 bengalitas la gente festeja la bengala en la cancha hermoso 2 bengalitas la gente festeja la bengala en la cancha hermoso no me partí nadie me quería jugar como los 70 viste seguía jugando chérez pará pará recién se pudrió todo y empezó a nacer el cantito de los indios ¿como es eso? la escuchaste? es muy loco eso cuando empieza a haber quedado algo muy característico de cada vez que empieza a nacer el cantico ese de indio Somos indios, es hermoso Un carayazo, un carayazo Un carayazo No puede Chávez, meten todos Les queda Pardoma, va Pardoma, la jugó para dentro Godón ¡Vamos Chávez! ¡Vamos! 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 A mi no me importa nada Chacarita Yo te quiero Mi corazón Fijador Mi color Es una emoción Contigo ¿Quién? Que canten Que caen Que ganen En aquel No te需要 Que ganen Conju ¡Nos Son Son Los Blanc Los El Son Cas ¿Qué está pasando, Curso? ¿Qué está pasando? ¡Se van a matar el amor, el culo roto! Señoras y señores, no hay tiempo para más. Ha terminado el partido. Tuvo de todo el encuentro. ¡Ha ganado Chacarita, 3 a 1! ¡Qué partido se ganó, qué partido! ¡Qué se va, a cada vez que vamos, Curso! Quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo. En el retengo todo, me voy a ver a saltar, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar. Quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo. Quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo. En el retengo todo, me voy a ver a saltar, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar. Quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo. Bueno amigos, que tarde que tuvimos el juego del ascenso. La verdad que la pasamos espectacular. Es mejorable, ¿no, Fajito? Increíble. Yo esperaba este partido, por eso vine. No, yo esperaba. Venía a venir, la verdad. 0 a 0 cerrado. No, la verdad, el malo, la gente. La amistad, la verdad, me sorprendió. El servidor de pertenencia de Chaca, me gustó mucho, mucho, con flores, alto partido, quilombo, todos los componentes. Cada una de las especias necesarias para que sea un plato de ascenso delicioso. Eso pasó hoy. Así que espero que les haya gustado. Vamos a volver a suben y bajan. Así que si quieren ver mucho de este contenido que va a estar a cargo de mi amigo Jalbo, pueden ya ir subidiéndose a SubeNiBaja del canal, que les dejo acá en la descripción para que se vuelan a la familia del ascenso del mejor fútbol argentino. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a la gente de Chaca que nos salió la puerta para poder venir, estar tranquilos, poder grabar, que no siempre en todos los clubes se puede grabar con tanta comodidad. Y nada, faltaba. Era una deuda venir acá a Chaca. Me acuerdo y contento poder haber logrado conocer un grande de la categoría. Si faltaba un condimento para este día. Era que se cargue a llover o no, Franco. No, no, no. Lo único. Tan bien, ¿eh? Franquito, ¿qué vamos a ver en Suben y Bajan a partir de ahora? Todo contenido del ascenso. ¿Esto todos los fines de semana? Sí, está todos los fines de semana. Está en tus manos que el estándar de belleza de ascenso, grasitud, color, folclore, se mantenga alto como en este video a partir de ahora. ¿Me lo prometés que vas a dejar todo? Compromiso asumido. Era con la lluvia. Emocionante. Uy, se largó, pero ¿de dónde salió la nube? No había nube. Pero no había nube recién. Por qué van pasando los años, no serán los resultados, yo te ensino a dónde vas. Por qué a la banda funerera no importa una mierda si te beso sin ganar. Por eso vengo a mirar, la vuelta yo quiero dar, se le toca, se le vive en cualquiera.